Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de Cine y Coloquio de la Casa Encendida. El ciclo se llama, como sabéis, Vivir con Miedo y está organizado junto al área de la Vida de la Casa Encendida y lo celebraremos durante todo el mes de julio. Recordaros una cosa, que es importante que veáis las películas antes de los coloquios, porque vais a disfrutar muchísimo más de ello, ya que vamos a analizar, a matizar y a profundizar en cada una de las películas elegidas. Así que vamos a ponernos manos a la obra en esta sala de cine virtual que hemos creado y que todos al otro lado de la cámara estamos en nuestras habitaciones propias, recogidos y espero que sin miedo. El caso es estar reunidos todos alrededor de un tema, de un concepto, que es el miedo. Y por otra parte, disfrutar y estar todos unidos por una única pasión que tenemos, que es el cine. Así que empezamos con la segunda sesión en la cual vamos a unir tres conceptos. Vamos a unir el concepto de miedo, la filosofía y el cine. Y va a ser con una película francesa que se llama El taller de escritura, que es del año 2017, de un director que se llama Lorencante. La película es muy, muy, muy interesante porque importa tanto lo que cuenta como cómo lo cuenta. A mí me parece fundamental el que es muy curioso, que es una película que empieza como si fuera una película de realismo social, en el cual, bueno, vemos a una novelista de novela negra que imparte un taller de escritura a unos adolescentes dentro de un programa de integración social en un valle, en una villa portuaria donde hay un puerto que tuvo un importante pasado obrero. El objetivo de ese taller es hacer una novela policiaca entre todos. Pero de pronto esa película que estamos viendo, sin que casi nos demos cuenta, se transforma en un thriller absolutamente inquietante, en el cual el protagonista es precisamente uno de los participantes del taller, Antoine, y el cual es un adolescente absolutamente perturbador, pero a la vez apasionante como personaje porque veremos que sufre a lo largo de toda la película una especie de catarsis en su participación en este taller de literatura. Por otra parte, me parece interesante el señalar el contexto de esta película, que además se une mucho al contexto actual. Es una Francia que está unida o sumergida en una crisis social y política y además acaba de sufrir una serie de atentados, el atentado de Bataclan y el de Charlie Hebdo. Y de alguna manera en la atmósfera del grupo están presentes estos acontecimientos, o sea, la presencia de extremismos, el miedo al otro, al diferente, el terrorismo, la presencia de las nuevas tecnologías, también el miedo a un futuro sin salida, la incomunicación, a pesar de esa presencia de las nuevas tecnologías, la incomunicación que hay sobre todo entre las distintas generaciones, etcétera, todo eso lo vamos a ver muy presente en la película. También señalaros un poquito que, bueno, Laura Conté es un director de una trayectoria cinematográfica muy interesante. De hecho, en ciclos pasados hemos puesto alguna película de él, como puede ser, por ejemplo, El empleo del tiempo o La clase. Hay otra película que tiene, que tengo bastante cariño, que es El regreso a Ítaca, que no tuvo mucha repercusión, pero que merece la pena, sobre un grupo de cubanos que hablan del momento, en la actualidad, de la época de la revolución y merece la pena y tal. Entonces, como vemos, el tema del realismo social siempre está presente y hay algo en su cine, un tipo de característica y tal, que siempre está latente en sus películas y que él lo dice perfectamente en una de sus entrevistas y que me voy a permitir leer un cachito, un testimonio, porque la verdad vais a entender muy bien la esencia de su cine. Él dice, lo que me interesa es poner de manifiesto que somos individuos en lucha con el mundo, pero también en granajes de lo que pasa en él y que no siempre tenemos el control ni somos conscientes. Para analizar y matizar hoy todas las cosas y todos los aspectos que tiene esta película, tenemos la suerte de contar con Sergio Antorán, él es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y además de buen filósofo, él es un apasionado del cine. De hecho, él muchas veces ha podido unir estas dos cosas, la filosofía y el cine, y ha realizado unos cursos de cine y filosofía que merecen la pena muchísimo. Entonces, veréis cómo de su mano vamos a descubrir un montón de matices y tal de esta película. Recordaros solamente que tenéis el chat, todos los que estáis siguiendo en directo, tenéis el chat activo. Entonces, si queréis hacer algún comentario o lo que sea, pues será bienvenido porque va a enriquecer bastante el coloquio o igual si se os ocurre alguna pregunta, pues será estupendo. Entonces, nada, buenas tardes Sergio, ya me callo y te lanzo antes que nada la primera pregunta. Me gustaría que nos contaras cuál es la secuencia o las secuencias que te parecen clave de la película o mejor dicho, donde el concepto del miedo surge con más fuerza. Muchísimas gracias Isabel, es un placer. Bueno, en primer lugar felicitaros por continuar con la programación de La Cresha Encendida y ser pioneros en estos formatos online. Para mí es un honor, un placer, te quiero agradecer que hayáis pensado en mí para formar parte de este ciclo donde siempre hay una variedad de películas que he aprendido, que desconocía y que son sumamente interesantes. Imitáis siempre a personas del mundo del cine, de la psicología, de la psiquiatría, es decir, tenéis un elenco de profesionales muy interesante y es un honor poner parte entre ellos. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, que está como técnico y también a Blanca, por supuesto, por toda vuestra ayuda. Y respecto a la pregunta, pues hay dos cosas. Voy a comenzar con dos cosas que me han llamado mucho la atención en lo que al concepto del miedo se refiere. Luego hablaré de la escena. Y estos dos puntos, que me parecen muy interesantes en el tratamiento del miedo, aparecen a lo largo de la película. No hay una escena específica, aunque hablaré de muchas de ellas, pero me parece que es una originalidad por parte del director. La primera, y será la que hablaré a lo largo de este coloquio, es la relación entre el miedo y el aburrimiento. Siempre tendemos a pensar que el miedo tiene unas causas concretas, tenemos miedo a unos objetos específicos, la oscuridad, las cucarachas, el miedo al extranjero, la xenofobia, es decir, hay muchas manifestaciones diferentes del miedo. Lo que me parece interesante de la película es que relaciona el miedo con el aburrimiento. Después hablaré más sobre este punto. Y el segundo, me parece muy interesante el protagonista que has mencionado, Antoine, cómo va buscando esos medios para aliviar y canalizar ese miedo que le va consumiendo. Aunque no sabe gestionar, recordemos que es un adolescente que acude a un taller de escritura y se siente realmente, demuestra talento, pero al mismo tiempo demuestra un odio en su escritura, una hostilidad de carácter racista. Al principio de la película vemos que hay una tensión entre los participantes en el taller de escritura que son todos adolescentes de distintas nacionalidades. Es interesante lo que dice que proceden de grupos de integración social y vemos que se comunican con ira. Hay como una especie de miedo latente, sutil, que aparece en la película y en un primer momento podemos pensar que son adolescentes, que son pasotas, que se comportan con ira, pero vemos que en realidad según va avanzando la película y el taller va ahondando en los distintos mecanismos literarios para el comienzo, los personajes, la voz, todos esos recursos literarios, vemos que la mayoría de los participantes se van relajando y van encontrando una forma de manifestar, de canalizar mediante la escritura el miedo. Esto no sucede con Antoine y me parece muy interesante cómo el protagonista va evolucionando y gestionando este miedo. En este sentido la película me parece muy interesante porque señala que el miedo solo es aliviado, solo encuentra alivio, solo encuentra sosiego cuando es compartido, cuando se comparte, cuando se verbaliza. Pero ya digo que el caso de Antoine es diferente y ahora me gustaría ir a la escena y la escena para mí donde mejor representa el miedo en la película es cuando Antoine persigue a Olivia, que es su profesora, la profesora del taller de escritura, es también una escritora famosa, reconocida, y va a su casa y la apunta con una pistola. Él hace salir al jardín y le apunta una pistola y la profesora está, vivimos el miedo de la profesora, en una secuencia que tiene muchísima tensión. Y hay una escena que me parece que es la que tú me has preguntado y es la que me parece más importante de la película o de las más importantes, al menos desde la lectura que voy a hacer, y es cuando la profesora Olivia dice tengo miedo. Automáticamente me parece un acierto del director que enfoca en un primer plano a Antoine y vemos en el gesto de Antoine un alivio, cierto alivio. Es decir, apuntando con la pistola a su profesora, Antoine ha conseguido aliviar el miedo que no ha conseguido mediante la escritura. Y esto es interesante, y poco a poco irá llevando a la profesora la secuestra, hay una especie de secuestro, la lleva hasta un acantilado a apunta de pistola y finalmente la deja, bueno, no sé si la habráis visto tal, la deja marchar finalmente, ya os he fastidiado un poco el suspense para aquellas personas que no la hayáis visto, pero bueno, esto me imagino que será igual, que lo interesante de la película no es la resolución de la trama, sino toda su organización y toda su presentación, descripción, estructura, en fin. Y hay un momento que apunta hacia la luna y dispara, empieza a disparar a la luna. Esta imagen me parece una metáfora preciosa que aparece al inicio también, como si fuese un videojuego, aparece un guerrero disparando con una ballesta al sol, y yo creo que a todos los que hemos jugado a videojuegos, yo hace años que no juego, pero he jugado, pero hay un momento en que te aburres, y cuando te aburres no sabes qué hacer, disparas objetos, disparas el sol, disparas la luna, y yo creo que eso tiene mucha relación con el miedo, hay un miedo, hay un aburrimiento, y tienes que dirigirlos, pero no sabes cómo y dónde. Y Antoine decide, debido a que quizá no ha conseguido verbalizar, escribir, acerca de ese miedo que le bloquea y que le hace mostrarse con un racismo, con un odio específico, cómo consigue transmitirlo, compartir, aliviar su miedo, transmitiéndoselo a la profesora, apuntándole con la pistola, haciéndole vivir a la profesora las palabras que ella escribe, pero que no es capaz de vivir, como la escena de, aparece en, recordaréis, que aparece leyendo el libro de la profesora, lo lee delante de todo el taller, y se queja Antoine de que la profesora utiliza palabras que considera burguesas, como ladrillo, granulado, cuando ningún asesino ni ninguna persona diariamente utiliza la palabra granulado. ¿Por qué utilizamos esas palabras inútiles, pero que embellecen a nivel estético cualquier obra? Se queja de eso, de que el propio Antoine vive más el miedo, el temor, la condición psicológica del asesino, de las novelas de su profesora, que la propia profesora. Entonces, es un ejercicio muy interesante ese de la transferencia del miedo, apuntándole con la pistola a su profesora, logra, digamos, desplazar, aliviar ese miedo. Me parece que esa escena de la película es magistral y pone un poco en órbita esta interpretación que me gustaría compartir con todos vosotros. No, desde luego, esa escena, aparte de todos los matices interesantes que ha dado, es que además es tremendamente literaria. O sea, lo de alguien disparando a la luna, pero yo es una escena que también, la película la he visto varias veces y siempre es una escena que me llama poderosísimamente la atención. Y hay también una escena que es verdad que siempre va, Antoine sabe, es un ejercicio de los dos, una relación que tienen los dos de provocación, de yo te digo esto y tú me dices los otros y tal. Y en el momento en que ella le dice que quiere que vaya a su casa porque le puede servir, le quiere entrevistar para que le sirva un poco de fuente de su novela, él le dice claramente, yo te llamo a ti la atención, pero te llamo la atención porque te doy miedo. Es decir, porque para ella realmente es un mundo tan desconocido, el de ese adolescente tan perturbador y tal, que realmente hay que agradecerle que ella quiere acercarse y conocer ese mundo que realmente le da miedo. La siguiente pregunta que quiero hacerte es que, si nos puedes decir brevemente cuáles son las claves que analizarías o mejor dicho, qué es lo que te ha sugerido la película cuando la vistes por primera vez y tal, qué fue lo que te sugirió, que te llamó la atención, que te parece importante señalar. Muchas gracias Isabel. Pues quería, con esta pregunta me gustaría relacionarlo propiamente con la filosofía, bueno, o más que con la filosofía, con algunos filósofos y hacer una lectura de qué han dicho algunos filósofos sobre el miedo. Me ha llamado la atención de la película, bueno, pues que todos los miedos que aparecen, que gozan de actualidad, pero quizás sean miedos tan antiguos como el propio ser humano, o sea, los miedos quizás mutan su objeto, pero en esencia el miedo no tiene una forma, el miedo es amorfo, el miedo es siempre una reconquista de sentido. Entonces, aparecen muchos miedos de actualidad, el miedo a perder el trabajo y miedos que todos tenemos, miedos que son inevitables, y quien diga que no tiene miedo a alguno de estos miedos, posiblemente esté mintiendo, no por el propio miedo, por la propia condición del miedo que te hace negarlo y bloquearlo. Aparece el miedo a perder el trabajo, con el tema de los astilleros, aparece el miedo que provoca la muerte, al mismo tiempo la seducción literaria que produce la narración de la muerte, el querer ver lo prohibido, el querer ver eso que nos da miedo. Aparece también el miedo de la clase social, el rico teme la rebelión de las minorías, de las clases desfavorecidas, las clases desfavorecidas, los inmigrantes temen a los poderosos, el miedo al terrorismo tan inoculado en nuestro tiempo, desde el ataque a las torres gemelas, el miedo a lo extranjero, que en definitiva, y aquí va la interpretación filosófica, el miedo es algo instintivo, no podemos evitarlo. ¿Qué sucede? Que del mismo modo que el miedo es algo instintivo y es una reacción sana a un entorno que no conocemos y que puede ser hostil, deberíamos aprender a gestionarlo. Y no se incide en esto, o sea, aprendemos a gestionar nuestros esfínteres y sabemos dónde tenemos que hacer nuestras deposiciones, dónde debemos misionar, sabemos perfectamente que hay cuartos de baños habilitados, no se nos ocurriría hacerlo en otra parte, y sin embargo, no tenemos una higiene personal o una higiene psicológica en lo que se refiere al tratamiento de los miedos, a la gestión del miedo. Deberíamos aprender justamente a tratar el miedo de una forma higiénica. Hay un libro en filosofía que es un recorrido por distintos miedos, perdón, por distintos miedos, por distintos autores que teorizan acerca del miedo, que es anatomía del miedo, de marinas. Lo recomiendo en este sentido, diría muy bien. Y una de las tesis que posiblemente tengan el origen en Freud es que el miedo, siendo distintivo, lo interesante es cómo lo conducimos y cómo le damos objeto. Ya he dicho antes, el miedo a las cucarachas, a la oscuridad quizás sea más posible, el miedo a las aves, el miedo a los espacios públicos, el miedo a hablar también en público. Todos esos miedos van configurando y nos van achicando, nos van haciendo nuestra vida más pequeña. Entonces, la importancia del mismo modo que controlamos nuestros esfínteres, la importancia de controlar nuestros miedos. Ya digo, me gustaría insistir en esto, que el miedo no tiene un objeto real. El miedo es una reacción instintiva que se presenta sin forma y se consagra en la diferencia, busca eso, busca las diferencias. En aquello que percibimos como extraño, como extranjero, como aquello que puede alterar nuestro ritmo, nuestra vida, nuestra tranquilidad. Y es entonces, y aquí está el peligro, cuando intentamos buscar culpables fuera de nosotros. No buscamos el miedo, tengo que gestionarlo, no. Tengo miedo es culpa de algo fuera, algo exterior. Yo creo que Freud señala, el propio psicoanálisis señala cómo hay que reconducir, digamos, la diagnosis, los diagnósticos hacia la conformación de nuestro aparato psíquico en lugar de adoptar un discurso político y decir, mira, tenemos miedo porque los malos están ahí fuera y nos están acechando. En fin, busca los culpables. Esto sucede, por supuesto, por, creo que es una faceta importante, un condicionante importante, el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento, y esto es algo que dice Antoine y que me parece sumamente original y que la propia profesora Olivia no llega a darle la importancia o a darle atención, ¿no? Porque cuando hay una escena en la que Antoine dice que alguien puede tener la condición de asesino, ¿no? Y lo que dice Freud es que todos somos potencialmente asesinos, pero ¿qué sucede? Que adoptamos unas estructuras superyoicas, unas estructuras morales, un deber, una ley que, digamos, que censuran esa parte. Pues censurarla no significa que deje de existir y sigue existiendo nosotros. Todos seríamos en algún momento dado asesinos, ladrones, es decir, dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo, todos sabemos que es una conducta delegnable y que moralmente, pues, si nos comportáramos todos así, no podríamos vivir. La vida en sociedad sería imposible. Pero eso no quiere decir que desaparezca y esto me parece interesante. El miedo no tiene forma, es como la luna, como el sol, dispararlo, querer acabar con él es imposible. Hay que aprender a convivir y a tratarlo. Y yo creo que todo eso aparece en la película. Y me parece muy interesante en el contexto que tú has señalado, Isabel, en el contexto de los atentados de Pataclan, de Xavier, Bo, de Niza, las polémicas en torno al multiculturalismo, el miedo al otro, su inclusión o su exclusión. ¿Cómo lo asumimos? O si hay que asumir, la primera pregunta, si hay que asumirlo. Pues bien, lo que dice Antoine, que me encanta, que me parece que es fabuloso, la madurez de este adolescente, es que su vida es tan anodina, que tiene miedo a perder empleo, a miedo que se lo quiten los inmigrantes. O sea, miedos que son, ya digo, que son irracionales, la condición del miedo es irracional, pero que nos enforzamos en intentar narrarlo, en intentar darle razones. Y Antoine apunta algo, que es el aburrimiento. Es decir, el aburrimiento produce el miedo de tener una vida sin aventuras, una vida anodina, una vida insignificante. Ese es el mayor miedo, yo creo, de cualquier persona. Es un miedo que también responde a esa narrativa. Y que precisamente en el taller de escritura se pretende dar narración. Es decir, se intenta vivir la aventura, que quizá no podemos vivir mediante la imaginación, mediante la creatividad. En fin, me parece que es muy interesante. Y en este punto, comprobamos en la película que el racismo sería la solución rápida y sencilla para gestionar de un modo pésimo nuestros propios miedos. Me parece que has dicho, os ha apuntado cosas súper interesantes que vamos a ir matizando. Mira, te voy a hacer, porque está un poco relacionado con la pregunta de, bueno, con la escena de lo de la luna. Hay una mujer del público, Mónica, que nos dice, No solo hay luna llena, sino vampiros. La escritora, creadora, vampiriza las historias de los demás, la realidad, para hacer ficción. ¿Qué reflexión se puede hacer de la moral del creador? Bueno, Mónica, es Mónica, ¿verdad? Sí, Mónica. Mónica, me encanta esta pregunta. Y voy a dar una respuesta un poco radical, pero bueno, podemos debatirla y para eso está el chat, y para eso están todos los espectadores, amigos, que quiero saludar, amigas, que están viendo y que les doy las gracias por estar en esta tarde calurosa de julio. Voy a decir algo que va a sonar un poco duro, pero quiero matizarlo y quiero que andemos en ello. Creo que la condición moral del artista está unida, en cierto modo, a la crueldad. Una crueldad que se puede gestionar, o más o menos, con empatía, sin empatía. En el caso de la escritora que aparece en la película, Olivia, la profesora también del taller de escritura, lo hace con cuidado y con respeto, pero debemos asumir que lo que hace es fagocitar las vidas de los otros. Es decir, está intentando nutrirse de ese miedo, de esa vida de Antoine cuando va con el móvil a grabarle, la entrevista, quiere conocer, quiere buscar historias, o sea, fagocitar lo que tiene alrededor para convertirlo en obra de arte. Esto me parece que esta condición moral del artista es sumamente egoísta. No creo que ninguno de nosotros esté libre del egoísmo, pero sí que, igual que los instintos que hemos hablado y que nos producirían reparo moral, tenemos que aprender a conducirlos. Entonces yo creo que lo que ha dicho Mónica es así. Lo vemos de una forma que diríamos que es justa, que no es desagradable moralmente. La escritora intenta vampirizar a Antoine, pero yo creo que cualquier artista ha hecho eso a lo largo de la historia. La gente que se ha juntado ha sido, en cierto modo, para sacar eso que busca, como el cuento del perseguidor de Cortázar, que está inspirado en Charlie Parker, el músico de jazz. Está buscando siempre algo con lo que abrir las puertas de la realidad, las puertas de la existencia, esa intriga del creador, del buscador. En el caso de Charlie Parker es con la música. Está obsesionado hasta el punto de que, como el cuento de Cortázar el perseguidor, acaba autodestruyéndose. Yo pienso que muchos escritores, pintores, cineastas, directores, actores, actrices, les pasa eso. Les es inevitable. Es inevitable estar y querer fagocitar algo, querer aspirarlo, vampirizarlo. Ahora bien, habría formas, digamos, más o menos honestas, formas más despiadadas o menos crueles. En sí mismo puede ser un acto de crueldad, pero también parto de la hipótesis de que no podemos liberarnos de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es el que desea, y aunque lo orientemos, siempre estamos condenados a fracasar en esa expresión del deseo. Bueno, siguiendo un poco también con las reflexiones que has hecho anteriormente de que hay que convivir con el miedo y esas cosas, bueno, hay una cosa que me resulta muy interesante. En la película, de alguna manera, se habla continuamente de la representación del otro, del diferente, y cómo no entenderlos, bueno, pues a veces provoca conflicto y provoca miedo, ¿no? En lo que no se entiende, lo que no se comprende, provoca miedo. Entonces, precisamente lo interesante que plantea esta película es crear espacios. En este caso, el espacio del taller de literatura, del taller de escritura. Entonces, me gustaría un poco que nos dijeras si no te parece que el acercamiento, crear esos espacios de acercamiento podría ser la clave para que ese miedo desapareciera. Me encanta esto que dices, Isabel, espacios de acercamiento, ¿no? Yo creo que todos buscamos esos espacios de acercamiento, incluso jugando a la petanca, sentándonos para jugar, bueno, estoy diciendo cosas que quizás sean de tercera dando, petanca, dominó, pero quiero decir, los jóvenes cuando se juntan, se juntan por una unión a la música, gustos musicales. Yo creo que eso sucede, nos sucede a todos, ¿no? Buscamos esos espacios de acercamiento y cuando... Pero muchas veces la raíz de ese acercamiento no es algo positivo, es decir, no nos unen las aventuras, los hobbies. Incluso diríamos que cuando dos aficiones son muy fuertes entre dos personas, esto las separa, porque genera envidias, genera recelos. Y es curioso que lo que muchas veces sucede en relaciones sentimentales o relaciones de amistad, lo que une son los miedos. Lo que une es compartir las cruces, ¿no? Sentirnos... Es algo que nos es inevitable, ¿no? Sentirnos menos solos, ya digo, compartir la cruz. Por eso yo creo que Antoine, en la película, intenta llevar a la profesora hacia la misma cruz, ¿no? Que es llevarla a ese acantilado en medio de la noche, con el mar, con la pistola, para que sienta el miedo que él siente como adolescente y que la profesora de escritura no sabe dar palabras. A nivel, diría que, ya hablando un poco más en un sentido quizá más filosófico, si se quiere, me gustaría decir que la literatura, la filosofía, el arte, son herramientas poderosas para aliviarnos de ese miedo, ¿no? Son acercamientos o aproximaciones que no hacen desaparecer el miedo. Quien vaya a escuchar o ver Madame Bovary pensando que el miedo va a desaparecer, no va a desaparecer. Quien lea Mathbed no va a desaparecer, tus propios miedos incluso se agudizan. O quien lea a Platón intentando encontrar alguna respuesta, pues va a fracasar, ¿no? Lo que encontramos en estos autores o una película, ¿no? Tarkovsky, quien sea, ¿no? Un director, un cineasta, lo que encontramos son gestiones del miedo, gestiones de lo extraño, de lo diferente, ¿no? Ese cine diferente que puede ser una película que nos causa rechazo al principio, como puede ser, yo que sé, David Lynch o como puede ser David Tarkovsky, este cine que se llama cine de ensayo, cine de autor, son distintas aproximaciones, ¿no? Todo el arte es un espacio, un acercamiento a ciertos miedos, en general, para familiarizarnos con lo extraño, con lo que nos causa desasosiego. Entonces, yo creo que al arte, a la filosofía, hay que pedirle precisamente esto, que nos cause espanto, que nos cause cierta agitación, cierto azote. De lo contrario, se convierte en otra cosa que sería entretenimiento, ¿no? También creo que el arte se complace en agitar eso, esos lados oscuros que quizá no entran en una vida más rutinaria, esos espacios de reflexión que no da tiempo o que la sociedad, las modas, no permiten auscultar. Habría otro discurso, también el arte formaría parte de este discurso, incluso la filosofía. Que capitalizan el miedo y obtienen un beneficio político del miedo, ¿no? El miedo es un arma muy jugosa en el sentido político porque es muy fácil externalizar nuestros miedos, sacarlos fuera, verlos culpables con claridad y distinción. Sin embargo, en el arte, en la filosofía, en principio se le exige otra cosa, ¿no? No pueden desaparecer los miedos como no puede desaparecer la luna disparándola o el sol. Pues vamos a... Hay una reflexión de Isabel Peña que me parece importante decirla porque además con esta reflexión podemos conectar con una de las preguntas. ella dice, creo que Antoine no tiene miedo, prueba con la profesora a generarle ese miedo pero tampoco le acepta, le falta ilusión, objetivos y de hecho los tiros a la luna es hasta aquí ha llegado. Tira la pistola y enfoca su vida en otra dirección, se despide del grupo incluyéndoles en su aburrimiento y busca en su huida en el barco otra ilusión. A ver, me resulta muy interesante la reflexión de Isabel pero yo sí que pienso que efectivamente lo que habías comentado antes el tema del aburrimiento de Antoine que sí que oculta para mí un miedo a tengo una vida monótoma y tengo un futuro sin salida y lo que me resulta preciosa de esta película creo que al final es muy positivo aunque la maestra el personaje de la maestra en un principio lo pueda vivir como un fracaso el protagonista Antoine a través de la literatura es decir a través de ese taller llega a tener una especie de catarsis es decir se comunica con su parte más oscura con su interior más oscuro y a partir de comunicarse y buscar su parte más oscura puede buscar un nuevo camino que digamos que toma un poco las riendas de su vida cuando la he visto ya por tercera vez o cuarta y tal me resulta muy interesante porque en realidad Antoine el personaje de Antoine lo que hace es seguir absolutamente cada una de las premisas que da la profesora en el taller hay un momento que dice que dice transformar el día a día en aventura entonces él de alguna manera dentro de esa vida monótona que tiene trata de transformar ese día a día en una aventura en una aventura que le sale novela negra total pero trata de transformarlo y luego ella dice aportar realidad a la ficción y él en realidad está aportando realidad a la ficción es decir lo que ella está haciendo es invitar a los alumnos a que se hagan protagonistas de sus vidas y que a partir de ahí cojan las riendas entonces Antoine realmente hace caso a esas premisas de una manera muy particular pero finalmente coge las riendas de su vida y yo creo que el que salga ese barco y que salga es como que ha retomado se ha comunicado con su miedo más absoluto y tal y de repente dice tengo que cambiar de vida tengo que transformarme y tengo que salir de esta ciudad que me está matando que por cierto el texto final que lee es bueno a mí me parece buenísimo todas las reflexiones que hace entonces me gustaría un poco que comentaras ese final y uniéndolo un poco con lo que nos ha contado Isabel pues respecto a lo que ha comentado Isabel Isabel Peña creo que ha comentado me parece muy interesante y me encanta pero me encanta por una razón radical y es que no había pensado en esa interpretación o sea la interpretación de Isabel me cuadra la puedo compartir pero no había pensado en ella entonces también lo que está diciendo Isabel Peña nos pone en cierto modo tras el rastro de algo que es muy importante y que deberíamos también exigirle a una obra de arte y es que una obra de arte pueda inspirar múltiples lecturas diferentes incluso opuestas y que todas en cierto modo estén bien consagradas sean coherentes tengan su justificación y que tengan digamos esos elementos en el cine en el caso del cine pues mira el gesto que ha hecho Antoine aquí pues yo no pienso esto pues yo pienso lo otro me parece que la riqueza de una buena obra de arte una buena película es precisamente eso que genere disparidad entonces la lectura de Isabel Peña me parece muy interesante me parece perfectamente corriente y que se podría aplicar como otra interpretación a la película pero no había pensado en ella así que me parece muy 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 interesante voy a exponer la que yo cuando he ido viendo la película me ha ido sugeriendo entonces yo creo que esa esa escena final en la que aparece Antoine trabajando como marinero creo que ha conseguido enfrentarse al miedo cuando tenemos miedo sucede cuando tenemos miedo lo primero es negarlo no no tengo miedo bloquearlo y luego según si eso no nos enfrentamos al miedo el miedo hace efecto bola de nieve va creciendo va creciendo va desplazándose un miedo se contagia hacia otra cosa al principio tienes un miedo concreto ese miedo contagia a otro y van creciendo la morfología del miedo siempre es polimorfa y amorfa al mismo tiempo creo que lo que hace Antoine es precisamente decir tengo miedo voy a aproximarme justamente a lo que me causa miedo y como lo hace viviendo esa aventura creo que la vida del marinero es una vida en cierto modo será muy dura pero como aparece en Moby Dick o yo que sé o Joseph Conrad o la literatura o el robo Luis Stevenson o el relato de un náfrago de Gabriel García Márquez todas las novelas que tienen que ver con marinero son de aventuras de piratas quizás sea una romantización de la vida del marinero será muy dura pero lo que hace Antoine es justamente vemos en la escena cuando está trabajando en el barco que está trabajando con otras nacionalidades cuando en un primer momento de la película hacían esos simulacros con sus amigos de matar a los inmigrantes en un campamento entonces me parece que la adolescencia es un momento vital para gestionar los miedos y creo que es el momento cumbre donde los miedos se van haciendo más grandes o se van haciendo más pequeños lo que hace Antoine es muy interesante porque lo fácil hubiese sido consagrarse con sus amigos hacer fuerte ese racismo siguiendo a ese líder de extrema derecha pero no no consigue gestionar el miedo y vencer el aburrimiento vencer el miedo a una vida anodina y lanzarse incluso con aparece con un inmigrante trabajando en el barco creo que es muy 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 interesante este final y nos previene de muchos de muchos de muchos peligros diremos ah bueno podremos estar tranquilos cada uno ahora en nuestras casas no no somos racistas y nos puede causar alegría pero bueno quizá no tengamos miedo a esa diferencia de lo extraño de ese miedo a lo diferente pero tenemos otros miedos es decir quien no tiene miedo ahora ahora mismo al COVID quien no tiene miedo me da igual habrá gente que no tenga miedo al COVID pero tenga miedo a la economía habrá gente que tenga miedo a perder el trabajo es decir hay tantas formas de psicologizar el miedo y es un negocio tan fructífero psicologizar el miedo que siempre va a haber multitud de miedos es decir siempre y aparecerán nuevas fobias y nuevas tendencias entonces yo creo que lo que nos enseña Antoine en la película es a no hacernos fuertes en la debilidad y este es el único argumento que es capaz de combatir el odio creo que es muy interesante y al mismo tiempo yo cuando terminé de ver la película me planteaba si realmente cuántas de nuestras decisiones que tomamos son por miedo o lo que hacemos son sabias es por miedo el miedo cómo configura nuestra orientación vital viviríamos realmente la vida que tenemos si no tuviésemos miedo a algo miedo a un padre miedo a una madre miedo a una pareja miedo al desahucio miedo a la pobreza en fin entonces creo que la gestión del miedo me parece sumamente importante y Antoine en este sentido nos da una lección porque es un ejercicio de libertad esto me recuerda asistir hace unos años a un taller de escritura en Madrid en el Hotel Kafka junto a un escritor maravilloso que es el OITIZON y recuerdo que una noche nos dijo en las clases que la literatura por supuesto hay reglas y es importante conocerlas seguirlas pero y al mismo tiempo todo está permitido y que no aprovechamos la libertad que nos da la literatura pues creo que esto se aplica a la literatura pero podría aplicarse a la vida no aprovechamos lo suficiente la libertad que tenemos y todos los límites son en general límites mentales que hemos construido por esa malformación de los miedos y como se van solidificando generándonos vidas muy cerradas habitaciones cerradas no como estamos ahora bueno muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Isabel que perdona que te he estado diciendo el apellido pero que muchísimas gracias por tu por tu por tu reflexión voy a hacerte hay dos preguntas más pero voy a hacerte una porque viene un poco a colación de lo que de lo que de lo que hemos estado hablando de lo que has dicho sobre el tema de la política que 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 me interesa ¿no? hay un momento en que bueno Antoine está un poco provocando a los demás respecto a lo del tema del atentado en Bataclan etcétera y entonces se despierta se despierta un debate bastante interesante y un conflicto y también un poco un poco de miedo porque se refleja un poco una realidad muy cercana que es una Europa cada vez más polarizada ¿no? y además hay uno de los miembros del taller que que dice unas palabras que que merece la pena que dice oye merece la pena el que verbalicemos esto o sea esto está ocurriendo y no lo verbalizamos o sea nos ponemos aquí a pelear y a tal y no sé qué pero no verbalizamos qué es lo que está pasando ¿no? entonces me gustaría qué soluciones nos puede aportar la filosofía para no o qué premisas para no ahondar en la en la polarización y por otra parte si la política puede separarse realmente de esa agitación del miedo Muchísimas gracias Isabel bueno esta pregunta tiene hundia esta pregunta me gusta me gusta creo que puede ser un arma de doble filo el verbalizar y eso lo vemos en Antoine Antoine escribe muy bien que es lo que dice la la profesora Olivia la escritora también y creo que verbalizar puede ser un arma de doble filo peligrosa y voy a intentar hacer un matiz entre distintos discursos voy a decir en un primer momento que podríamos pedirle a un discurso filosófico a un discurso artístico en contraposición a un discurso político en relación con la pregunta esta de la polarización que tú has lanzado en principio la filosofía el cine como cualquier forma de arte creo que es interesante porque en general en general o se le debería exigir esta condición nos enseña que las polarizaciones son maniobras injustas y que tan pronto nos acercamos a un extremo nos damos cuenta que o al otro extremo nos damos cuenta que esa división quizás sea injusta agresiva y quizás no esté tan separada como pensábamos en un principio el bueno el malo puede funcionar muy bien en cierto cine en cierto cine clásico pero yo creo que el cine ha cambiado y ha mostrado o bueno o en el caso de la literatura que lo que nos atrae es la bondad del despiadado la crueldad del benevolente es decir lo que nos atrae del arte es precisamente cuando hay un cruce de esas categorías que teníamos asentadas y que reconocemos que realmente no son tal y como pensábamos incluso que se pueden interpretar de otra forma eso es lo que yo creo que es el poder de la filosofía el poder lo que se debe exigir al discurso filosófico al discurso artístico y puede ser terapéutico porque nos ayudan a ahondar en nosotros mismos acercándonos a esa diferencia o a eso que pensábamos que estábamos muy lejos de nosotros y que pensábamos de una forma completamente diferente a todos a todos absolutamente nos ha pasado en una conversación con alguien que mantiene un punto de vista radicalmente opuesto según hemos ido charlando con él o con ella nuestra polarización inicial se ha ido deshaciendo la filosofía como cualquier tipo de arte digamos que auscultan los radicalismos pueden funcionar como cortafuegos funcionan como empatía como aproximación a esas diferencias que nosotros teníamos el prejuicio y poco a poco según vamos ahondando se va a deshaciendo creo firmemente que oponerse a algo radicalmente es una forma de temerlo cuando nos oponemos radicalmente estamos en realidad temiendo eso que consideramos diferente es curioso y ahora voy con ese peligro con ese arma de doble filo porque es curioso que muchos energúmenos mastuerzos han acudido a la filosofía para racionalizar el miedo y consolidar su odio creo que más importante que la filosofía es la actitud del lector de filosofía la actitud que nos que tomamos al acercarnos a una obra de arte o un libro de filosofía y permitir que este nos cambie es decir que ya nuestra mirada no funcione bajo las mismas etiquetas las mismas categorías imaginemos voy a poner un ejemplo un viajero que va por países extranjeros se va adentrando en distintos países selvas junglas pasa la noche al interperie imaginemos que este viajero es incapaz de olvidarse de sí mismo de su cultura de echar de menos a sus amigos a su familia y está todo el rato quejándose por la comida porque tiene que comer insectos se queja porque no entiende la lengua se queja de los horarios de las costumbres diríamos que este viajero lo mejor que puede hacer es estar confinado porque lo que le está pasando es que ese rechazo continuo es porque tiene miedo tiene miedo a esa diferencia pues en filosofía pasa algo similar y este es el problema de muchos energúmenos o en el arte en el discurso artístico si uno acude a ciertos filósofos o a ciertos autores o a ciertos artistas para solucionar problemas entonces hace fuertes sus temores lo que está haciendo es buscar aquellos cómplices o aquellas lecturas que consoliden los lugares que en cierto modo no va a tener miedo es decir que le dan paz y tranquilidad en este punto en este punto la política tenía otro discurso no te la política el discurso político no te hace dudar no te hace cuestionarse por supuesto que hay políticas de la reconciliación políticas de la inclusión por supuesto pero yo estoy refiriéndome al discurso político que vemos en la televisión es decir de los políticos profesionales y no de los politólogos o de los teóricos en política y en este punto el que fue mi director de tesis Antonio Miguel López Molina profesor también en la computense siempre hablando con él sobre el tema de la política él siempre ha señalado la importancia de la moderación en política y al mismo tiempo la dificultad la dificultad de adoptar posturas moderadas porque muchas veces lo que demandan los electores lo que demandan los afiliados a los partidos políticos los votantes es esa seguridad que no tienen en su vida necesitan a un personaje que se posiciona fuerte en una postura que no tirita que no tiembla que no duda y así es como consigue seguidores me gusta mucho en la película cuando aparece le dice a la profesora que ha tenido una erección o se ha empalmado Antoine cuando ha escrito sobre el racismo y sobre matar sobre el asesinato pues yo creo que muchos votantes afiliados a partidos políticos las personas que acuden a muchos mítines van buscando esa erección es decir alguien que ponga verbalice las causas de los miedos y ponga soluciones no con soluciones sencillas me parece que sería interesante que en política existiese o se planteara esa moderación que hoy en día ahora mismo en España y en otros países del mundo no estamos viendo imaginemos a un político que comienza un mítin diciendo bueno este es mi punto de partida pero quizá no sea el mejor igualmente puedo estar equivocado esta actitud política me parecería fantástica pero no nos incitaría no seríamos energúmenos en cierto modo causa incertidumbre a un libro de filosofía a una película hay que exigirle que nos cause incertidumbre que nos haga cuestionarnos en nuestra vida sin embargo en política eso no funciona porque no tiene seguidores la incertidumbre es el hogar de todos los temores en fin creo que la política funciona el discurso en política funciona de una forma muy distinta en principio digo en principio que luego habrá excepciones pero creo que la ideología es precisamente eso la sustitución de un padre de una madre que un día perdimos y que coincide con el momento en el que el miedo encuentra a su altavoz digo padre o madre perdidos me refiero a la adolescencia cuando uno crece te das cuenta que tu padre o tu madre no siempre tienen razón y empiezas a entrar en conflicto con ellos esa pérdida o esa orfandad que vivimos en la adolescencia es cuando surge surte efecto la ideología porque la ideología va a solucionar todo eso que antes te solucionaba tu padre o tu madre la filosofía y ya para terminar con esta pregunta que me enrolla mucho la filosofía es donde debería o el arte debería ser el lugar donde el miedo florece porque exige dudar de todo la política en cambio extingue esas dudas te dice quiénes son los culpables quiénes son los buenos quiénes son los malos y en ello no hay duda como he dicho antes el miedo es un arma política muy jugosa y aparece la película sí exactamente tienes toda la razón mira voy a ir uniendo comentarios y preguntas de la gente Enrique nos habla de un personaje del que hemos hablado poco y que es muy interesante porque es cierto que es tan atractivo el personaje de Antoine que nos hemos centrado mucho en él pero Enrique lo que dice que dice lo personal dice no me parece una película de miedo más bien diría que lo más siniestro es el personaje de la maestra que es como un cristal reflejante no se muestra es curiosa su mirada o sea ¿cómo se llama? perdón Enrique Enrique me encanta lo que dice me encanta lo que dice Enrique y porque bueno voy a venir ahora con mi malformación filosófica y a utilizar una palabra que en filosofía es clave Enrique no sé si estará familiarizado con el término Dutch unheimlich que es lo siniestro y que inaugura en cierto modo creo que es Freud el primero bueno por lo menos Freud tiene un ensayo sobre eso sobre esta palabra lo siniestro lo que dice Freud acerca de lo siniestro es que la obra de arte para que funcione la belleza para que surja cierta atracción debe ocultar algo que nos revuelve que nos nos conoca en un lugar no hogar además das unheimlich significa hogar unheim sería separarnos del hogar algo extraño es curioso porque la palabra siniestro en alemán tiene connotaciones que en español no tiene y una es que etimológicamente significa como fuera del hogar lo extraño incluso unheimlich también se puede llamar alretrete que está fuera de la casa es decir aquello que está en lo cotidiano y que nos causa extrañeza entonces que Enrique haya utilizado la expresión lo siniestro para referirse a la profesora es algo en lo que no había pensado pero que estoy completamente de acuerdo en este sentido freudiano algo que está en lo cotidiano que se muestra como normal como tranquilo como sosegado como inofensivo pero genera una comodidad que remueve y yo creo que no lo había pensado pero es que me cuadra perfectamente este personaje de la maestra que está como espectadora fagocitando incluso al final es un poco ambiguo porque parece que le molesta el texto de Antoine como si la envidia del escritor le hiciese ah no tengo envidia porque escribe bien el discípulo no puede superar al maestro es curioso es muy muy curioso esto que dice Enrique y estaría completamente de acuerdo en esa faceta psicológica siniestra que lo que dice Freud es que siempre el arte para que funcione el concepto de belleza siempre tiene que ocultar algo que nos cause desagrado antipatía moral y es que eso sucede en la historia del arte es decir la historia del arte funciona con asesinatos incesto decapitaciones amputaciones traiciones es decir todo aquello que no esperábamos y que estaba en lo cotidiano entonces quizá Olivia la profesora y escritora sí que comparta mucho de estos rasgos de los siniestros me imagino que Enrique conocerá el libro pero si no lo reconoce recomiendo el ensayito pequeño de Freud acerca de los siniestros ajá que interesante luego Ricardo nos dice que dice acercarse a la adolescencia no es una forma de buscar lo informe lo inflexible en definitiva tentar la locura interior que fácilmente ponemos en el joven aún en agudo proceso de constitución bueno la verdad es que es maravilloso lo que dice lo que dice Ricardo es genial o sea esa con pocas unas pocas líneas esa definición de de la adolescencia yo creo que sí que comparto 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 también completamente lo que ha dicho acerca de la adolescencia muchas veces la pena es que se nos olvide ser adolescentes incluso que ser adolescente dicen ah eres un adolescente bueno ahora se dice ah eres un teenager ahora es más cool utilizar la palabra inglesa pero se dice como algo peyorativo como algo negativo cuando yo creo que esas fases de niño adolescente adulto son muy injustas ¿no? porque ¿qué significa adulto? el no ser capaz de aliarse con la locura pero ¿qué es la locura? el de repente no tener miedo suprimir las rutinas cambiar vivir diferente vivir de una forma bajo otra moral bajo otra otras costumbres yo creo que es malo pasar de una etapa adolescente a una completamente adulta en el sentido en que no nos atrevemos a explorar y creemos que no tenemos derecho a hacerlo que la adolescencia es el momento en que se explora se supera y la madurez o la edad adulta es el momento estático donde más o menos todo tiene que permanecer igual creo que es un error y creo que sería muy interesante que eso que se llama edad adulta compartiera más rasgos y no se viera como algo peyorativo de la niñez niñez en el sentido de preguntar ¿por qué? ¿y qué es esto? no da nada por hecho no la niñez en el sentido infantiloide todos conocemos a algún adulto que es infantiloide y nos pone muy nervioso pero no me estoy refiriendo a la curiosidad los niños son los grandes filosóficos los grandes metafísicos por excelencia están siempre preguntando ¿y esto por qué? ¿y por qué? hasta que el padre o la madre dice hasta aquí ya hemos acabado o sea esto es así porque sí y eso se va decapitando se va recortando según vamos creciendo nuestro interés disminuye y si el interés disminuye con ello nuestra vida mira te voy a leer dos comentarios que han hecho no son preguntas sino que son comentarios y luego te hago otra de las preguntas que tengo yo por aquí en mente Isabel dice que el miedo para mí es un mecanismo de defensa bien física o psicológica y lo problemático creo es no saber canalfarlo o aceptarlo como tal y Ricardo lo que dice es que efectivamente que la libertad de escribir e imaginar es lo que más se teme por eso el taller por eso el taller para estructurar la imaginación maquinizarla y controlarla me gustaría preguntarte una cosa porque bueno hay más hay más comentarios pero me gustaría una cosa que está muy presente en la película y que me resulta interesante indagar en ello y es la presencia de las nuevas tecnologías es la presencia del mundo digital es verdad que es necesario y fundamental su presencia de hecho se ha visto durante todos estos meses que el mundo bueno pues el mundo digital ha sido muy necesario y es una fuente de conocimiento y donde además se están abriendo espacios virtuales que cada vez son más protagonistas pero también es cierto que su uso puede ser oscuro de hecho el propio director Laura Encantés en una entrevista dice algo muy interesante él lo que dice es internet es maravillosa pues maravilloso pero también es el lugar en el que se encuentran todas las propagandas y es cierto o sea la película está presente esto y además como te digo me parece muy interesante el poder un poco comentar este tema porque lo vemos presente los de los videojuegos que has dicho que además la primera secuencia es un videojuego en el tema de youtube los vídeos de youtube que ve Antoine están los móviles él está todo el rato grabándose en el móvil mirándose en el ordenador y tal las redes sociales etcétera entonces se ve como se muestra la luz y la oscuridad del mundo digital y me gustaría un poco que podrías comentar sobre esto muchas gracias Isabel es una pregunta muy interesante y creo que también como toda la película nos obliga a reflexionar sobre nuestra realidad y sobre el mundo que estamos habitando iría a Aristóteles y diría Aristóteles decía que no hay ningún objeto que sea bueno o malo en sí mismo sino que todo depende del uso que hagamos bueno es una frase de Aristóteles pero ya sabemos que con Aristóteles se han hecho muchos refranes y en fin es algo que todos sabemos pero a lo mejor decimos no es que internet es horrible es que las redes sociales es horrible pues no perdona es el uso que hagas de ello el uso el abuso y si tuviera que dar una opinión un panorama general acerca de que son las redes sociales o que es internet creo que también al igual que lo que he dicho que el verbalizar puede ser un arma de doble filo aquí también por supuesto creo que internet en muchos casos en muchos y temo que quizás sea la mayoría no lo sé no tengo datos no tengo estadísticas pero se ha convertido en una perfecta cueva platónica perdón me salió un gallo en una perfecta cueva platónica decía todas las sombras que vemos allí que pensamos que son reales en realidad no son reales es decir lo que aparece en internet es una copia del mundo y esa copia siguiendo los términos platónicos nos puede aproximar al original y yo creo que eso es lo interesante que buscamos en internet por ejemplo vamos de vacaciones y queremos buscar las mejores playas pues internet es muy interesante para buscar calas cosas que de otra forma también habría guías pero la sencillez y la facilidad y la comodidad cuando tenía alguna duda de mitología cuando era estudiante parece que hablo de hace mucho tiempo pero vamos cuando era estudiante tenía una duda no tenía un móvil que es un ordenador donde consultarlo tenía una duda de mitología pues tenía que ir a la facultad a la biblioteca de griego y latín y consultar qué es cierta figura quiénes son ciertas figuras mitológicas cuando tenía una duda histórica pues tenía que ir a la facultad de historia y es que ahora todo eso es mucho más sencillo o sea el conocimiento que nos provee internet y por medio de los móviles es increíble y sumamente beneficioso pero no es beneficioso en sí mismo también creo que muchas personas pueden hacer un uso de internet que no sea aproximarse al original o aproximarse a la realidad ¿qué nos dicen o qué hacen muchas personas que conocemos? ¿cómo utilizan internet? pues utilizan internet para un uso restringido de cotilleos a auscultar la vida ajena o la pornografía de la intimidad que aparece por redes sociales conseguir ese baño de ego que es conseguir likes retweets todo eso hacer compras o lo más peligroso quizá consagrar su opinión política visitando lugares con ideas afines incluso con ideas radicales que es lo que parece la película de lo que dice el director que tú has comentado Isabel de internet como elemento propagandístico me gustaría decir un ejemplo que algo que me dijo un estudiante que tuve un estudiante que era norteamericano bueno perdón estadounidense un estudiante estadounidense que tuve y que me dijo algo muy interesante era justamente el contexto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y era la clase de filosofía española contemporánea y en esa clase uno de los estudiantes dijo es que profe es que todos pensábamos que Hillary Clinton iba a ser la presidenta no teníamos ninguna duda no teníamos ninguna duda porque en las búsquedas que hacían por internet y ahora encima salen las búsquedas afines con lo cual nuestra libertad parece que se restringe en internet internet sabe más de nuestros deseos que nosotros mismos no bueno internet no perdón google o los algoritmos que estén en google en fin búsquedas foros comentarios consumo de información perfiles que se llenen en twitter instagram facebook solo encontraban pensamientos iguales y daban me gusta pensamientos iguales o afines y eso les hacía estar segurísimos de que estaban en lo correcto ahora bien el golpe que ellos y muchos más que seguramente que recibieron con las elecciones presidenciales de eeuu cuando salió descubrieron que había gente que pensaba diferente y gente que iba a votar la diferencia y eso les hizo estar desarmados teniendo toda la información del mundo se dieron cuenta que eran muy pobres de conocimiento porque nada más que veían lo afín entonces temo que en este caso en este uso entremos en internet para hacer fuertes nuestras similitudes y con ellas también nuestros miedos es una información que pensamos que nos hace fuertes pero que nos debilita creo que la película nos da una imagen de que el mundo cibernético puede resultar peligroso para gestionar el miedo otro caso sería el caso de los haters el fenómeno los haters o los trolls en fin los haters son estas personas que se crean perfiles anónimos para decir cosas que no dirían en la vida en la realidad a un vecino a insultar decir humor quizá en fin humor o no humor cosas que son ciertamente que no harían en su vida cotidiana entonces lo que vemos es que internet también puede ser un escudo muy fácil para la incitación al odio y creo que cuando entramos en internet hay que tener una conciencia del uso que estamos haciendo y yo que sé seguir algún perfil diferente nos gusta el fútbol bueno pues vamos a seguir a alguien en instagram que hace flores o floristería hacer que nuestro mundo no esté restringido a lo que consideramos que es lo mejor que es lo bello y que es lo excelente bueno interesantísimo hay un comentario de María Rosa que además es interesante porque da un poco pie a lo que había comentado antes que el taller de escritura también es una película muy de realismo social y se cuenta mucho y además se ve también por internet y tal el tema del puerto y el tema de que bueno pues que hubo un bueno el mundo obrero fue muy fuerte ahí en ese puerto y tal y hubo una crisis en los astilleros y ahora los astilleros son casi como monumentos fantasmas ¿no? entonces ella hace en concreto mención a la escena que a mí me parece maravillosa de que es un poco lo que estábamos hablando de los encuentros o sea de los espacios de encuentro y convivencia que es cuando el abuelo que es de otra generación que nada tiene que ver con los con los adolescentes un abuelo el abuelo de una de las chicas va y les cuenta ese pasado de los astilleros y hay un momento que que dice algo que es verdad que a mí me me hace mucho pensar y es que dice que cuando ocurrió la crisis de los de los de los astilleros los que se desesperaron por la pérdida de trabajo fueron los que peor lo llevaron es decir los que más miedo tuvieron pues eso a que ya no había futuro a pérdida de trabajo y tal pero dice que sin embargo los que resistieron y lucharon lo llevaron muchísimo mejor y aguantaron muchísimo más el tirón y me parece una reflexión bastante bastante interesante porque se puede unir también que no es una crisis de astilleros pero pero parecido a lo que está pasando ahora como que hay que podemos desesperarnos pero también hay que resistir y hay que luchar un poco entonces me gustaría que pudieras comentar un poquito todo esto sí y es muy interesante ¿cómo se llama la persona que lo ha señalado? María Rosa María Rosa es muy interesante lo que dice María Rosa y yo no había no había no había reparado en ello así que me alegro que lo traiga ¿no? y es una escena que es muy muy bonita de cómo se cómo sucede ese salto generacional ¿no? cuando somos adolescentes vemos a los adultos incluso a las personas más mayores como enemigos y bueno yo no puedo ser amigo de una persona mayor porque me separa la distancia generacional creo que es un error creo que es un error o sea creo que cuando hay relaciones entre personas de distintas generaciones se aprende mutuamente mucho mucho o sea los mayores aprenden de los jóvenes y los jóvenes aprenden de los mayores y esa escena es de un de una calidad increíble ¿no? comparte eso de la película del género del realismo social francés o también muchas películas inglesas tienen ese componente del realismo social y es muy interesante lo que dice ¿no? los que resisten los que se enfrentan al problema se enfrentan a la cuestión no acabaron suicidándose o no acabaron mal sin embargo los que no hicieron nada acabaron no todos pero acabaron muchos mal creo que es importante pensar en qué es la resistencia hay dos conceptos quizá en filosofía política que es revolución y resistencia revolución supone cambiar el orden instaurado y la resistencia es un ejercicio más difícil es la resistencia podríamos poner el ejemplo de Gandhi ¿no? el hecho de no me voy a enfrentar violentamente no voy a causar no voy a propiciar una alteración del orden sino que con mi ejercicio de aguantar de seguir yendo en este caso a los astilleros seguir manifestándose intentar resistir y no sentir que en cierto modo has perdido hay muchas formas o has perdido no solamente un trabajo sino has perdido una forma de vivir y unas creencias unos valores creo que hay muchas formas de resistencia y el concepto de resistencia me interesa mucho porque es muy plural ¿no? uno puede resistir haciendo un espacio de acercamiento que hemos hablado tú lo has sacado Isabel generando espacios de acercamiento el problema es no hacer nada el problema es rendirse el problema es decir bueno pues ya está el fracaso como punto y final el fracaso en lugar de interpretar el fracaso como un reiniciar o un nuevo comienzo creo que la resistencia tiene que ver con eso con el persistir y seguir a pesar del fracaso es muy interesante lo que dice fracasaron pero les mantuvo con vida la resistencia es decir les mantuvo con vida aunque luego no consiguieron que el astillero se convirtiese en una creo que era una industria de yates de lujo el astillero que hacían petróleos con la lucha la clase social de fondo se convierte en yates de lujo antes los trabajadores estaban orgullosos porque hacían algo que generaba riqueza empleo recursos y los yates no generan nada generan por supuesto el ocio de las clases más pudientes creo que es interesante en la película esa lectura de la persona del abuelo que dice que aunque fracasaron se resistieron y eso les mantuvo con vida creo que es importante eso aún sabiendo que vas a fracasar seguir y resistir pues a ver te voy a hacer dos comentarios más uno es de Enrique que dice que no conocía el término de Freud de lo siniestro pero que te da muchísimas gracias por la reflexión que has hecho a partir de su pregunta y luego Martín de los Heros me gusta porque hace una reflexión sobre el tema que hemos hablado de las nuevas tecnologías y el mundo digital pero de una manera muy artística dice Marcel Duchamp nos invita a ver por la mirilla de su puerta como en esta época nos sumergimos en las pantallas me parece una frase muy 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 adecuada y muy bonita y luego bueno estamos casi ya finalizando entonces te voy a hacer una pregunta que me resulta interesante que tiene que ver con una secuencia de de la de la película que que creo que merece la pena que que contemos y maticemos tú has hablado un poquito de ella pero me me parece importante para para finalizar esta esta última pregunta y es que hay un momento en que Antoine lee por primera vez un texto en el taller ¿vale? y ese texto genera muchísimo conflicto y debate y un debate muy interesante que es que la profesora en un momento dado les dice oye no os equivoquéis el texto está muy bien escrito el texto es bueno ¿vale? otra cosa es el tema de que moralmente nos pueda chocar bastante ¿no? entonces me gustaría que hicieras una última reflexión aunque lo has hecho alrededor lo has estado haciendo a lo largo de tal pero me gustaría un último porque me parece un debate muy importantísimo y que entra dentro de de la clave de esta vamos clave dentro de esta película ¿qué puedes decir sobre esta cuestión? y ya decimos nos despedimos muchas gracias Isabel pues ha parecido esto en cierto modo voy a repetir algunas cosas pero voy a matizar y voy a intentar reconducirlo la profesora dice eso justamente Olivia dice a la literatura hay que exigirle que nos lleve a otra forma de pensar de sentir incluso meternos en la cabeza de un asesino es que justamente yo creo que lo que se le tiene que exigir a cualquier expresión manifestación artística no debe asustarnos no debe asustarnos porque ya digo que según Freud todos somos potencialmente asesinos todos somos porque a ver somos animales y cuando peligramos o sentimos miedo atacamos es decir es algo que está por decir de una forma según Freud en nuestra morfología instintiva creo que es que es importante exigirle esto que el arte no sea un lugar cómodo que el arte no sea un lugar donde se da por consabido que te consagras en los lugares comunes y te sientes cómodo siempre pongo en clases en las clases yo creo que es un ejemplo que me es inevitable no ponerlo y es el ejemplo en una entrevista en Paris Review al pintor Francis Bacon me interesa mucho tanto la vida como la obra de Francis Bacon hay una película muy interesante no recuerdo ahora el título pero la vi hace un año o dos y me pareció una de las mejores biopics sobre pintores en fin lo que decía Francis Bacon en la entrevista que me sorprendió mucho y que me encaja con la teoría de Freud es le preguntaron señor Bacon ¿qué hubiese sido usted si no hubiese sido pintor? ¿qué otra profesión hubiese elegido? y lo que dice Francis Bacon es si no hubiese sido pintor hubiese sido asesino violador ladrón o todas las cosas al mismo tiempo es interesante eso esto porque es preferible aproximarnos a estas morfologías a estos instintos que tenemos desde el arte desde la incomodidad que desde la ejecutándolo la realidad es mejor leerlo que hacerlo por supuesto de hecho si nos damos cuenta siempre le pedimos al arte a la literatura al arte narrativo también a la pintura pero siempre le pedimos que hayan asesinatos traiciones infidelidades y si no no nos atrae es decir lo que nos atrae es todo aquello que nosotros hemos pensado o hemos valorado quizá de una forma inconsciente realizar pero no nos hemos atrevido a hacer por el temor al castigo entonces yo creo que es interesante que nos adentremos en esa psicología de los personajes de Dr. Jeschi o por ejemplo una película Matt's Point cómo llegamos en cierto modo a empatizar o Lolita en fin todas esas cosas perversas que automáticamente las denigramos y son delendables es importante yo creo que el arte tiene que aproximarnos ¿por qué? porque yo creo la escena de Antoine que narra que es morbosa la sangre los sesos el olor a muerte del asesinato que aparece en el taller de escritura escribe Antoine por supuesto que todos tienen cara de espanto el resto de los jóvenes tienen cara de espanto pero lo que me parece interesante es que lo que dice la profesora está muy bien escrita está muy bien escrita y hay que valorarlo entonces me parece que en este sentido Antoine lleva más lejos esta premisa que la propia profesora porque quiere llevarlo a la realidad y lo que estoy convencido es que si cualquier terrorista terroristas cualquier forma de violencia genocidios matanzas violencia machista cualquier tipo de violencia si se aproxima a una lectura a la hora de arte creo que se le quita las ganas o sea yo a lo mejor soy muy optimista pero considero salvo la lectura de los energúmenos ya digo que hay energúmenos que acuden a ciertas obras para hacer fuertes sus convicciones pero si hacemos una lectura sana de leer mucho ver muchas películas muy diferentes no solamente lo que nos gusta sino el café no nos gusta la cerveza no nos gusta el whisky no nos gusta pero vamos educando el paladar pues igual que educamos el paladar deberíamos educar también los gustos y lo que en principio no nos gusta podemos ir a aproximarnos porque si hacemos eso yo creo que a lo mejor soy optimista pero la violencia disminuiría yo creo que el arte nos aproxima a esa empatía el dolor de la víctima el dolor de la familia de los seres queridos que viven esa pérdida porque yo creo que cuando sucede la violencia es porque hay una pérdida absoluta de la empatía y precisamente las humanidades favorecen y alimentan lo humano que en cierto modo en cierto modo no o sea todos tenemos esos rasgos humanos y intentar aproximarnos a sus vértices a las aristas a nuestros lados ocultos porque si los miedos los enclaustramos los hacemos fuertes los hacemos extremistas radicales el miedo ya es insoportable brota con violencia entonces creo que el arte es una buena forma de aproximarse de gestionar nunca desaparecer los miedos bueno muchísimas gracias porque además nos sirve para decir para despedirnos para decir que hay que seguir viendo películas hay que seguir reflexionando sobre el tema del miedo bueno podríamos seguir lo siento si queda alguna pregunta sin contestar pero ya no tenemos más tiempo posible y quería dar muchísimas gracias a Sergio por esta tarde de cine y coloquio que ha sido muy interesante y bueno como sabéis yo siempre quería elegir una cita para cerrar las sesiones y esta vez es una de un escritor y periodista alemán que se llama Ludwig Borne que dice el hombre más peligroso es aquel que tiene miedo y nada deciros que os esperamos el próximo jueves y que tenéis estos días para poder ver la próxima película en el canal que tiene abierto la casa encendida con filming que es María y los demás de Nelly Reguera y que así pues podréis disfrutar el jueves a las 7 a la misma hora y tal con el coloquio con la psicóloga Ana María Fernández que nada que os esperamos muchísimas gracias Sergio de nuevo no sé si quieres decir alguna palabra final o despedida o lo que sea sí quisiera bueno quisiera darte las gracias Isabel por todo tu trabajo es un placer estar aquí comentando cine compartiendo las pasiones sintiéndonos menos solos compartiendo el gusto por el cine y ha sido un placer no solamente este momento sino prepararlo las conversaciones que hemos tenido siempre disfruto mucho aprendo mucho de tu blog aprendo mucho del cine mirar el cine también no solamente del cine sino mirar el cine muchas gracias a Blanca Alejandro y es un placer y seguiremos viendo todo el ciclo que nos queda y que es un placer enhorabuena por el ciclo por el curso por la iniciativa por luchar con las tecnologías para hacer lo posible y muchísimo ánimo en esta situación difícil donde la casa encendida pues se ha reinventado no ha tenido miedo de ser otra cosa diferente pues muchísimas gracias Sergio y también quería dar muchísimas gracias a todo la gente que está detrás de la pantalla y a todas sus intervenciones y preguntas que nos han enriquecido muchísimo y que ya sabes Sergio que para mí es un placer siempre aprender de filosofía contigo pues nada muchísimas gracias y os esperamos el jueves ¿vale? hasta luego una cosa y de la de la la